Me crecieron las alas Siento la ambición Quiero subir hasta besar el sol Desplegando mis alas Me siento un semidós Voy a besar el sol Frustración Desengáñate No es tu canción Todo mi esfuerzo, mis ganas Todas las horas que deje aquí Siempre más alto, más tablas Subir tan alto como a nadie vi Se queman mis alas Mis sueños Se apagó Quiero subir hasta besar el sol Un segundo de gloria Por años de sudor Me lo colgo mejor Oh, frustración Me debo superar En cada canción No, para follar con los dioses Debes afrontar El volar El volar El volar El volar El volar Desde que queman mis alas Mis sueños Se apagó Quiero subir hasta besar el sol El sol El sol Fundió la acera Que fue el papel Y caigo sin fuerzas aquí Caigo sin fuerzas aquí Caigo sin fuerzas aquí Caigo sin fuerzas aquí El volar En el volar Quiero subir hasta altura Gracias Se apagó O No No Gracias por ver el video.